1, 2, 3, 1 Eres un alcoholista de múltiples colores Tu buen paraíso, puerto principal Tu mujer, sonrisa, margarita Todas las vías arrancadas de tu mar Al mirarte callante al viento puerto Allí se ven a estar en esta villa de paz El marido, te canta esta canción La de ti lo vivo De mi amor El cerro lo placer No me pasa el valor Venía con mi hija En busca de tu amor Te fui cancionando en el río Siempre detrás Porque mi abuela moza No me hagas un piso de El cerro lo placer No me pasa el valor Venía con mi hija En busca de tu amor Te fui cancionando en el río Siempre detrás Porque mi abuela moza No me hagas un piso de No me hagas un piso de Como la mariposa Que huele a mi tela rosa Yo recorrí tu cerro Hasta el último por fin Y manejé de ti Tu buenito querido Y al ritorial de nuevo Te mandé pa' contemplar La joya del pacífico Te llaman los cuanillos Y yo te llaman los cuanillos Y 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 yo Siempre detrás, porque me hago en la boda, no me hagas sufrir más, hasta de la victoria, es un centro social. Con el día de amor, como todo año de igual, más que yo quisiera cantarme con todo el corazón, con penera de mi sueño al paraíso. Va al paraíso de mi amor.